¡Suscríbete al canal! 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 No se me ha pasado de 40, eh Dios Hay Hay que subirla más, ¿vale? Con esa fuerza que ha caído Se puede subir todavía más Son muchos metros 35, 96 ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Está enganchado! ¡Luis, fégate! ¡Vamos, Pepe! ¡Pon la mano! ¡Vaya, Luis, maricona! ¡Por favor, por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¿Qué haces de ver este ciclo? ¿Qué haces de ver este ciclo? ¿Qué haces de ver este ciclo? ¿Cuánto? ¿40? 24 Bueno, bueno Se ha pasado eso ¿Ya te la paga el club? Sí Bueno, chaval, se prepara para donde? Sí Mejor y muy lindo 35 67 Ahí va Ahí está Bien, 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 bien Bastante mejor Bastante mejor Qué bueno Tienes que Tienes que La carrera Un poquito más Su mínima gola Hay que te has quedado aquí Dos más 39 Sí Sí ¿Cuál es? 37 20 36 50 Dios ¿Vale? Pero escúchame Vale, 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 vale Bueno, mira Está ahí al lado Me cago en la puta Pepe, pero lo vamos a medir ¿Vale? Tienes hambre Saca la banda Una cuarta Una cuarta ¿Está con el cuadro o qué? ¿Eh? Sí Tenías ahí más de 36 metros Dale, caña ahí ¡Vamos! Dale, dale, dale Me cago en la puta Creo que has hecho personal Sí Sí, yo creo que sí Creo que personal es eso Bueno Y es muy rápido Párate 38 Por lo menos ¿No? 37 Para arriba Sí 37 66 Toma Bueno ¿Alguno?